Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le prende una vela a Dios y otra al diablo. Por un lado, promueven actividades con pastores evangélicos y por el otro atacan sin piedad a la Iglesia Católica. Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan promoviendo actividades religiosas con pastores evangélicos, que son señalados de apañar la represión del régimen con el fin de desviar las críticas internacionales por la agresión y el abuso en contra de la Iglesia Católica. El pasado viernes, más de mil pastores se dieron cita en Managua para participar del Congreso Nacional de Pastores y Líderes Cristianos, en ocasión al 454 aniversario de la traducción al castellano de la Biblia. Las actividades religiosas ocurren en un contexto de represión y asedio a la Iglesia y sus autoridades, quienes sufren la encarcelación, el exilio y las agresiones a través de la policía por reclamar justicia, verdad y reparación por las víctimas de la represión desde el 2018. Y exfiscal de Honduras huye a Nicaragua tras ser señalado de corrupto, otro más que busca la protección de Daniel Ortega para evitar comparecer ante las autoridades de sus países. Óscar Fernando Chinchilla, exfiscal general de Honduras señalado de actos de corrupción, se encuentra en Nicaragua, según confirmaron autoridades del Instituto Nacional Migratorio al medio de comunicación hondureño Contracorriente. Chinchilla habría entrado ayer al país por el puesto fronterizo del Guasable, esto tras fuertes señalamientos de actos de corrupción entre los que figuran entorpecimiento de investigaciones a funcionarios acusados por corrupción y narcotráfico. El exfiscal se convierte en uno de los tantos funcionarios centroamericanos señalados por actos de corrupción que buscan la protección de Daniel Ortega. Y el régimen sandinista llama injerencista e ignorante al canciller de Hungría por ofrecer becas a estudiantes de la UCA. De injerencista tildó el régimen de Ortega al ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, quien ofreció asistencia a los miembros de la comunidad cristiana de Nicaragua que sufren atrocidades y manifestó la voluntad de su gobierno de ofrecer beca a los estudiantes de la confiscada UCA. En respuesta, el canciller Denis Moncada, quien firma la declaración del régimen Ortega Murillo, afirmó que las declaraciones de su homólogo húngaro lesionan la soberanía de Nicaragua y se entromete en asuntos propios del Estado nicaragüense, usando como de costumbre el mismo disco rayado. Y continuando con más informaciones, autoridades orteguistas enjuician a tres opositoras en el contexto de la confiscación de la UCA. El Movimiento de Defensa Estudiantil UCA informó el fin de semana que las tres jóvenes secuestradas en el desarrollo de la expropiación de la Universidad Centroamericana fueron llevadas a juicios a puertas cerradas. Las jóvenes están siendo acusadas bajo la ley de ciberdelitos por haberse manifestado en redes sociales contra la confiscación de la UCA. El 2 de septiembre del 2023, las activistas de derechos humanos y feministas activas, Adela Tercero, Mayela Campos y Gabriela Morales, serán llevadas a juicio por el cargo de ciberdelitos, denunciaron. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando, Florida, para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris, en el programa de Darío Deporte. Les estaremos comentando la gran actuación del nicaragüense Erasmo Ramírez en el inicio de la serie entre Tampa y el conjunto de Boston. En cambio, Jonathan Luayciga se lució este fin de semana con dos grandes trabajos y fue clave para que los Yankees le ganaran los tres partidos y por barrida al conjunto de los Astros de Houston. El pinolero tiene una gran efectividad de 0.60, está imbateable, solo le hacen una carrera sucia desde su retorno al béisbol de grandes ligas. Les platicaremos del clavo que tiene el pitcher mexicano de los Toyers, Julio Urias, que podría ser suspendido otra vez por violencia doméstica. Sergio Ramos regresa al equipo que lo vio nacer allá en el fútbol de España. Esto y más les traemos en el noticiero de deporte que tenemos en todas las plataformas de Radio Darío. Ahí los esperamos. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque identifican restos de nicaragüense tras siete años desaparecido en su viaje a Estados Unidos. El nicaragüense Raúl Antonio Falcón López, quien salió de su natal ocotal en el año dos mil dieciséis rumbo a Estados Unidos, fue identificado este dos mil veintitrés en una fosa común en Texas a través de una prueba de ADN tras permanecer siete años desaparecido y no pudo cumplir su sueño de llegar al país norteamericano. La organización Texas Nicaragua Community reveló que el treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés recibieron la notificación por parte del proyecto de identificación de restos humanos de la Universidad del Sur de Texas, donde les confirmaron la identificación de los restos de Falcón López, los cuales fueron exhumados de un cementerio de la frontera. Tras recibir la noticia, su madre pide ayuda para poder repatriar sus restos a Nicaragua. La familia necesita recoger dos mil quinientos dólares para realizar este proceso. Quienes deseen apoyar pueden hacer su donativo a la cuenta que aparece en pantalla. Van Pro Dólares en Nicaragua, titular Ana María López. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero les recordamos que para más contenido informativo visiten nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición.